Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Andrea y hoy les traigo un nuevo video. En realidad había planeado traer otro video esta semana, pero debido a lo que les avisé en la anterior reseña, que será el cambio de categoría narrativa a la chiclet, entonces sentí que un video explicando esto de recursos para escritores iba a ser mucho más beneficioso. No sé si ustedes saben, pero el género romance chiclet es aquel en el cual a través de una historia de amor se busca desarrollar a un personaje femenino de modo que tenga una superación personal o digamos se empodere. Y es donde yo empecé a leer algunos de los relatos que me toca y me dije que creo que hay autores que no entienden bien esto del empoderamiento femenino o lo que es mostrar a un personaje femenino de carácter fuerte. Entonces eso es lo que vamos a explicar en el video de hoy. Pero antes de continuar, si les interesa este contenido, pueden suscribirse al canal y apretar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Ahora sí, continuemos. Para definir a un personaje femenino empoderado, tengo que comenzar definiendo qué no es un personaje femenino empoderado. Y en ese sentido no lo es un personaje abnegado, un personaje sumiso, un personaje de histérica neurótica malcriada que impone sus ideas mediante métodos que ya conocemos de histérica neurótica y malcriada. Y también un personaje maleducado y gritón que se la pasa insultando a todo el mundo para imponerse. Y en eso no es un personaje femenino empoderado, pero el empoderamiento puede tener la base desde allí. Arrancar como esta clase de personajes sumisos, abnegados, neuróticos o maleducados. Y puede pasar a convertirse en un personaje que piensa así. Me tengo a mí misma y nunca he contado con nadie más que conmigo. Entonces, ¿por qué no es un personaje abnegado? Porque los personajes abnegados suelen tomar decisiones basándose en lo que quieren los demás. Basándose en lo que los demás esperan, en el caso de un personaje femenino, de ella. Y no en lo que realmente quieren. Dejan de lado su bienestar mental y físico eligiendo el de su familia, el de su novio, el de sus hijos, etc. Por eso es que no es un personaje femenino empoderado y ya van a entender por qué. Tampoco es un personaje sumiso. Porque los personajes sumisos no solo son estos que están en el roleplay de la dominación sumisión, etc. Sino que los personajes sumisos son aquellos que optan porque todo aquello a lo que considere decisiones recaiga en otra persona. Ellos son voluntariamente receptores simplemente pasivos de todas las cosas que suceden. Y por eso es que ser sumiso es diferente a ser víctima. La víctima, que es otro personaje que no es empoderado pero puede ser empoderado, es quien está en una situación donde toman decisiones por ella, en este caso hablando de un personaje femenino, pero no las acepta porque no sí, sino porque tiene miedo o porque está en constante amenaza y peligro. Entonces esa es la diferencia, digamos, entre un personaje sumiso y una víctima. El sumiso acepta las decisiones de otros, mientras que el personaje víctima acata mediante miedo y amenazas. Ahora bien, ¿por qué no es también un personaje neurótico o malcriado? Porque estos suelen actuar por impulso y no pensando o siendo concienzudos de las decisiones que toman. Lo hacen simplemente por impulso y por lo general después se arrepienten. Y tampoco es un personaje gritón y maleducado porque la fortaleza de un personaje femenino empoderado o de un personaje empoderado en sí no tiene nada que ver con gritar y ser grosero. Se puede ser muy educado, muy calmado y aún así tener carácter fuerte, como en esta pequeña escena que les voy a mostrar. Te necesito. Y yo también es lo que te hago. De aquí. Lo único que puedo decir después de esto es, yo amo a Pepper Potts. No sé si lo saben y no es necesario, pero sépanlo. Yo amo a Pepper Potts. Entonces, teniendo en cuenta lo que no es un personaje femenino empoderado, vamos a ver qué es un personaje femenino empoderado. ¿Qué es empoderar a un personaje femenino? Cuando iniciamos todo este proceso de convertir a nuestro personaje en estas cinco que yo había mencionado antes y lograr que se empodere, no es que termine siendo una empresaria exitosa, la presidenta del país, la gerente, la CEO de la empresa, la gerente del banco. No significa eso. O sea, sería lo ideal. Pero empoderar al personaje femenino significa, simple y llanamente, lograr que tome las riendas de su vida y que tome sus propias decisiones. Eso significa empoderar a un personaje. Es darle el poder de decidir sobre su vida y, obviamente, de decidir sobre sus acciones. ¿Y cómo tienen que ser estas decisiones para que sea un personaje femenino empoderado y no para que sea un personaje abnegado, por ejemplo? O un personaje malcriado. Bien, esas decisiones tienen que basarse en su deseo, en su voluntad, en sus propias necesidades, en lo que quieren y en lo que tienen proyectado. Y en esas decisiones tienen que influir solamente sus deseos, aspiraciones, sus proyectos. No, las convenciones sociales y los mandatos familiares o, en muchos casos, patriarcales. Porque siempre que los personajes tratan de empoderarse y de tomar estas decisiones sobre su vida, pensando en sus deseos, pensando en sus anhelos y no en lo que los otros quieren, muchos pueden que las traten de egoístas. Pero más egoístas serían los otros. Y esto tiene que, cuando logra su empoderamiento, esto tiene que dejar de importarle. Un buen ejemplo para hablar de personajes femeninos empoderados, En caso de audiovisuales, vamos a dar a... Quitando a Pepper Potts, podemos mencionar como un personaje femenino que se empodera, obviamente, a la Mujer Maravilla. Porque ella toma la decisión de dejar de estar en Temisquira y salir a salvar el mundo. También tenemos el caso en Capitana Marvel, cuando Carol Danvers se da cuenta de que los Kree le han mentido. Se da cuenta también de que ella decidió no indagar y creerles. Y toma otra vez la decisión, toma el rumbo de su vida al decir, Pues ya está, yo no sigo más con esto, me voy a este otro lado, voy a hacer esta vez lo correcto. Y no tengo más nada que demostrarle a ninguno de los Kree y a nadie. En cuanto a series, otro personaje femenino empoderado es Nadia, de la serie española Élite. Y si no quieres ser un reto, Nadia, ¿por qué me lo pones tan difícil? Guzmán, no quiero nada contigo, porque quiero que eres una mala persona. Que empieza siendo una chica musulmana, que acata los deseos de su padre, o sea, un personaje femenino abnegado. Pero a raíz de que puede estudiar y demostrar su intelecto y le aparecen muchas posibilidades, comienza a abrir los ojos y a escaparse de esta voluntad familiar. Incluso llega a imponerse ante su padre y decirle, Mira, yo quiero ir a Nueva York sola, ya no soy una niña y quiero estudiar y decidir por mi vida. Y consigue que la dejen ir a estudiar a Nueva York. En cuanto a libros, bueno, un caso así como que el que más rápido me viene a la mente es el de la viña en La Mujer Habitada. Es una mujer que desafía las convenciones sociales, no le importa pasar por egoísta, y encuentra algo que quiere hacer y lo hace hasta el final. Ahora, en redes de autodifusión, la verdad a mí personalmente me gusta escribir personajes femeninos empoderados, pero vamos a hablar de los que he encontrado, y uno de ellos es obviamente Jessica de Kickback, te enseñaré. Alexander Strauss de Nerea también es otro personaje que, qué decisión, qué manera de tomar las riendas de su vida que ha tenido esta mujer, por Dios. Ahora, ¿cómo vamos a hacer un empoderamiento femenino entonces? El primer paso va a ser darle un carácter al personaje, darles características, darle intereses, obviamente, y que también tengan un proyecto de vida, o que tengan algo que les guste y lo vayan transformando en su proyecto de vida, en caso de que el personaje sea muy joven. O sea, que descubra, digamos, su pasión, que descubra lo que es buena, y lo pueda convertir en un proyecto. Ahora, teniendo el personaje este proyecto, también hay que, en el momento de hacer que el personaje interactúe, o antes, mientras uno está diseñando el personaje, lo que podemos hacer es analizar, sentarnos y analizar la naturaleza de las decisiones que toma, para estar seguros de que no está decidiendo en base a lo que quiere su padre, su madre, su hermano, su tío, su novio, su esposo, o sus hijos, en caso de que los tenga. También hacer que estas decisiones no estén basadas en miedos o inseguridades. Como el, ay, no, es que siempre me dicen que yo no sirvo para tal cosa, así que mejor no la voy a hacer. Que no, que sus decisiones no se basen en eso. Ahora, si tiene estos miedos, lo ideal sería que progresivamente vaya perdiéndolos, y lo ideal es que, por realizar estos proyectos, estos deseos, estos sueños, deje de sentir que es una egoísta. Obviamente, también está bueno que el personaje mismo, ya como nosotros nos sentamos a diseñar, que el personaje mismo también se siente a pensar lo que hace de manera concienzuda, para que, obviamente, estas decisiones no se basen en meros impulsos, en meros caprichos, ni en la presión familiar o social. Y reitero, que cuando tome decisiones, no lo haga por lo que quieren los amigos, los familiares, su pareja, o para quedar bien, o hacer lo que está bien visto. Lo ideal sería que también consiga, apoyo de su entorno o de sus amigos. Siempre tiene necesario que tengan alguien que las apoye. Y lo ideal en Chiclet, es que consiga una pareja que apoye sus sueños y sus aspiraciones, y que la ayude a crecer. O sea, que no sea un romance tóxico. Y si la protagonista comienza la novela de Chiclet, estando en una relación tóxica, que paulatinamente se dé cuenta, mediante este crecimiento personal y este empoderamiento, que merece algo mucho mejor. Ahora bien, yo sé que podrían estar pensando en ciertos personajes que parecen más villanas de telenovela, pero ahora vamos a definir cómo es lo que no se debe hacer un personaje femenino empoderado. La primera, es que cuando toma decisiones, lo haga porque es lo que quiere, y no para lastimar a otras personas. Aunque, si lo que quiere el personaje lastima a otros, también hay que fijarse en la naturaleza del daño. Porque si es algo como, por ejemplo, lo que hizo Rubí, que ella quería ser millonaria, entonces le quitó el nubio a su amiga, bueno, pues eso está mal. Ahora, si lo que decide una persona le hace mal a otros, porque, por ejemplo, es el caso de la hija que no quiere seguir el mandato del padre, y este padre ya tenía proyectado cómo va a ser la vida de su hija, pues ahí, no, ahí, pues si sufre usted, señor, pues jódase, no es su vida. También está mal hacer un personaje femenino empoderado, que sea súper competitivo, al punto de ser desleal, o lastimar a otros, o hacer maldades. Si el personaje femenino que queremos hacer toma decisiones, está bueno que tengan alguna razón de ser. Lo malo de hacer un personaje femenino empoderado, o sea, o cómo se hace mal, es que no tenga ningún sentido lo que decide, porque después va a cambiar de opinión, o porque no tiene nada que ver con lo que hace o con lo que quiere. También está mal cuando el personaje femenino, por ejemplo, si ella logra un empoderamiento, ay no, es que no se siente, tan logrado, porque, pues que, su pareja no está con ella. Si no está ahí acompañándote, probablemente es que no quiera, o porque el amor no sea suficiente. Amor, amor y qué más, eso no basta. Y si toma decisiones, seguimos en esto, si el personaje femenino empoderado va a tomar decisiones, que no sean por seguir a alguien, o imitar a alguien, y menos por seguir a una pareja romántica. Y por último, y es algo que a mí me molesta, que se considera un personaje femenino empoderado, que lucha y lucha por conseguir el sueño de otra persona. No, el personaje femenino empoderado debe tener su propio camino. En conclusión, y como les dije, un personaje femenino empoderado debe ser aquel que toma sus propias decisiones, basándose en sus deseos, en sus aspiraciones, en sus proyectos, que lucha por hacerlos realidad, sin lastimar a otras personas, que posiblemente encontrará piedras en el camino, pero esperamos que consiga un buen apoyo, que logra vencer los mandatos patriarcales, y lo que es socialmente bien visto, que no actúa por impulso, sino es ciertamente reflexivo, y que por supuesto, siempre va a tratar de llevar las riendas de su vida y de su destino. Preferentemente va a ser un personaje que tenga carácter fuerte, y con carácter fuerte no me refiero a simplemente gritar y ser mandona y dar órdenes, sino que carácter fuerte implica tener grandes convicciones, y no dejarse manipular, ni permitir que otras personas cambien sus opiniones y su perspectiva, como de la noche a la mañana, sino que las mantenga. Entonces cada vez que vean ustedes un personaje femenino que grita, y hace callar a los demás en base a insultos, no es un personaje femenino empoderado, y tampoco es un personaje femenino con carácter fuerte, es simplemente una gritona y maleducada. Y si no, recuerden a Pepper Potts, o a Nadia, que no se la pase insultando. Una última cosa que quiero decir, y antes de terminar este video, no está mal que el personaje femenino que quiere empoderarse, o que está en camino a empoderarse, reciba ayuda de un personaje masculino. Ha pasado en la historia de la humanidad. Por ejemplo, no se sabían, pero Jane Austen fue la primera escritora inglesa que consiguió publicar con su nombre y sin usar un seudónimo masculino, y lo logró gracias a que su hermano la ayudó. Eso fue muy empoderante, y tuvo ayuda de un hombre, porque reconozcámoslo, los hombres son quienes tienen más privilegios. Y bien, esto es todo por este video. ¿Les ha interesado el tema? ¿Les ha servido? Pueden dejar sus opiniones en la caja de comentarios. Si les gustó este video, no olviden dejar su pulgar arriba, y si les interesa mi contenido, se pueden suscribir, o recomendarlo a otras personas, para que lleguemos a 200 seguidores. Y más, si se puede más, obvio. Yo los veo en la próxima ocasión, muchas gracias por su atención, y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!